Hola, yo soy Juan Carlos Madariga Rojas, soy un rescatista patrimonial del Valle de Elqui, de Vicuña. Es un trabajo de años en recopilación de fotografías de artistas del pasado, en la que yo debo tener, como en bodega digo yo siempre, como tres mil fotografías de Vicuña. He hecho hartos trabajos, tengo tres exposiciones de fotografía y ahora tengo mi libro que es lo máximo que quise tener, libro de fotografías patrimoniales de Vicuña. Un libro de indagación histórica, no es un libro histórico, en la que nos vamos por varios años, por gente que estuvo en Vicuña, que hizo algo por Vicuña, que no fueron en el Quino, que todavía la gente nos recuerda. Por contar, tenemos a un alcalde, don Atanasio Cerda, don Antenín Pinilla, don Pedro Caroca, o sea, hay mucha gente que pasaron por Vicuña que la gente nos recuerda. Ese es más o menos el trabajo que se hizo con este libro y conté con la participación de un indicador de historia de Vicuña, don Luis Hernán Vigorena Pérez, una persona muy buena amiga mía y que me ayudó mucho, y don Esteban Salas. Empecé con una cámara filmadora, yo fui una de las primeras personas de Vicuña que tuvo una cámara filmadora, estaba hablando del año 78 más o menos, entonces yo grababa eventos, iba a hacer ceremonias y la gente me decía, don Juan Carlos, tengo unas fotos antiguas de mi gente, cuando yo era chico, ustedes las pueden ir agregando a la cámara, fui juntando, fui juntando, después me compré una máquina fotográfica, entonces yo sacaba fotos para las ceremonias, las agregaba y la gente me decía, que hace usted esas fotos, yo las borraba, entonces ahí fui juntando y ese fue mi stop y empezó esa afición por la fotografía, ahora yo el ojo fotográfico que tengo en este momento, porque ahora dice que yo soy fotógrafo, es el de la cámara filmadora, que tenía otro ojo, entonces les ha gustado mucho, pero la parte fuerte es la recopilación, eso es la parte que más me ha gustado, porque aquí en Vicuña ha habido gente que hacía este trabajo, que nos ha dejado, entonces hay que dejar algo, un legado, yo feliz de haber sacado este libro, es para dejar algo patrimonial que quede, porque yo no se ha ganado con tener los monitos en mi casa mira, mi primero que le han acierto fue una exposición del Tren El Quino, eran 24 fotografías de 68 por 54, que fueron paseadas por todos los hospitales de la Cuarta Región, estuvo aquí en el museo, ha estado en Capel, Capel me auspició en esa época también, entonces lo hemos recorrido, ha estado en el mall de Copiapó, ha estado en Antofagasta, esa fue una, y después al año siguiente otra de fotografías antiguas de Vicuña, con el mismo trayecto, ese sería, y más postulé también con la Casa de la Cultura de Vicuña, se postuló un proyecto también de fotografías antiguas que se encuentra en este momento en una exposición estable, he cooperado también con discos de artistas El Quino, les he cooperado con las carátulas, ese ha sido mi trabajo, pero mi mayor éxito es esto, que era el sueño de la fotografía patrimonial para que se pueda tener en su casa.